de los puentes que dirigen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto es aquí en la capital, repetimos, un accidente con daños materiales en el anillo periférico por los puentes de la autónoma. No logro aún explicarme cómo este contenedor quedó encima del vehículo, pero es lo que está ocurriendo aquí en el anillo periférico. No sabemos si el contenedor, una vez que no me explico cómo quedó ese contenedor ahí, sobre la camioneta. Es que eso es de basura. Sí. Es de basura, lo que creo que pasó ahí es que... ¿Y quién lo llevaba el contenedor? Exacto. Se soltó, se desprendió de alguien y fue a caer en medio del vehículo. Es que adelante va otro vehículo. No llevaría el Paila Rojo. Solo que el Paila Rojo lo llevaba y se le deslizó y fue a parar sobre el tono del otro vehículo. Eso es lo más lógico que se me ocurre, pero ya estaremos en directo desde el lugar. Porque sí, el contenedor era al lado por el pick-up y el carro blanco se incrustó atrás. Sí, esto es en el anillo periférico. Pero es una irresponsabilidad también llevar a ese contenedor un carro Paila, sí. Se le zafó y eso es puro hierro. Es muy pesado. Sí. Pero gracias a Dios no hay víctimas en este hecho, solo pérdidas materiales. Ya estaremos en el lugar para mostrar las imágenes y darle nuevos detalles sobre lo que ocurrió en esta zona. Hace unos minutos se ha reportado el hecho en el anillo periférico, aquí en la capital de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!